Ante un auditorio lleno esta mañana, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, presentó su tercer informe de resultados, contando con la presencia de diferentes alcaldes de la región, como Comunfort, Juventino Rosas, San Miguel de Allende, Celaya, entre otros más. Además, estuvieron presentes diputados federales y locales. El gobernador dio a conocer cada una de las obras y programas que se han empleado en estos tres años de gobierno, destacando las diferentes inversiones que se han hecho en la región y resaltando las obras que se están realizando en el municipio de Celaya, tal es el caso, las obras de las avenidas de Salvador Ortega y las torres, la construcción del eje suroriente, al igual que la entrega de apoyos a personas que viven en comunidades. Señaló que la inversión de diferentes tipos de empresas extranjeras en el estado ha sido de gran importancia para el crecimiento de este, al incrementar las opciones de trabajo para los guanajuatenses y de esta manera mejorar su calidad de vida. Hemos centrado en estos esfuerzos de gobierno de creación de más empleos, a través de la atracción de inversiones, más industria, pero también del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a través del turismo que nos está dando excelentes resultados, a través del campo. Miguel Márquez Márquez destacó que son 141 empresas las que han llegado a Guanajuato, lo cual significa una inversión de 4.800 millones de dólares hasta el año 2014, siendo esto un gran logro, debido a que la meta estimada para los seis años de gobierno era de 5.000 millones de dólares. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, A.B. Guevara.